Los pueblos unidos jamás serán vencidos, los pueblos unidos jamás serán vencidos. Cuando yo les digo que se tiene que hacer una consulta previa, lo que me respondió, me dijo, señor, hemos tenido algunos errores. Los pueblos indígenas, su derecho a territorio es inalienable, nace con ellos, entonces el tema acá es la reivindicación de los pueblos indígenas por la recuperación de sus territorios, así como la administración de sus recursos. Desde este espacio quiero denunciar públicamente las actividades que actualmente viene haciendo el gobierno regional de Ucayali y con sus cooperantes como USAID y ProBosque, que tiene que detenerse porque ahorita hay un conflicto, una lucha pacífica emprendida para no generar conflictos mayores, por lo tanto desde aquí invocamos retener todas las actividades. Primero hay que sentarnos a dar solución a esta situación que vive actualmente en estas comunidades. Según el esquema que el mismo ACR publica en la página oficial, indica que tuvo que haber consulta previa, no existió consulta previa. Cuando hablamos de consulta previa hablamos de que llaman a toda la población para que puedan decidir si están de acuerdo o no están de acuerdo, pero sin embargo cuando se conformaron esos expedientes técnicos se puede ver por ejemplo en la comunidad Caimito solamente firmaron 30 tantas personas, en otras comunidades lo mismo y en los caseríos también, entonces no ha existido una consulta previa y una debida información para que ellos puedan aceptar formar parte de esta ACR. Entonces en ese marco nosotros como Consejo Shipibo con Ivo, Shipibo respaldamos totalmente porque vemos las necesidades que tiene que ejercer también como derecho los pueblos de Chauya o de Miría. Si usted va al ACR y Miría ahí solamente vas a encontrar 4 o 5 guarrabosques y esos 4 o 5 guarrabosques no cumplen con los objetivos para los que fue creada. Existen concesiones madereras de las cuales sacan de la zona natural protegida para luego ser lavadas y pasar como que si fueran de la concesión. Existe área natural protegida donde hay taladores ilegales, sembradores de hoja de coca y ¿qué hace el Ministerio Público? Más bien dicho la Fiscalía, no hace nada frente a eso. Entonces pienso que se puede solicitar la exclusión en la vía administrativa así como también la derogación de la ley que crea el ACR. Desde aquí al gobierno regional de Ucayali, a USAID y a Pro Bosques, decimos que retengan todas las actividades, reuniones y actividades, talleres de capacitación que viene realizando, porque ahorita los caceríos y como yo que invito están en proceso de lucha. En la plataforma de lucha están pidiendo la recuperación de su territorio y quieren derogar ese decreto que crea o junta a este área de conservación racional. Es la creación de un área de conservación ecológica indígena, que la misma tiene su finalidad para la conservación de sus recursos naturales para que sean administrados también por ellos mismos. Ahora, hay varios modelos. Por ejemplo, la Reserva Comunal Amaracayre, que funciona en Madre de Dios. Es un ejemplo. ¿Por qué no podemos hacer este mismo modelo copiando en Inmería? Para eso nace la defensa territorial, los derechos de los pueblos indígenas, en este caso muy particularmente del pueblo shipibo. Por lo tanto, nosotros, a través de Guardia Indígena y otras instituciones aliadas, vamos a seguir apoyando a Lago y Mirilla hasta lograr este efectivo. Igualmente, vamos a hacer llegar documentos a Naciones Unidas y otras instituciones que tienen que velar por los derechos de los pueblos indígenas. ¡Gracias!